MÚSICA MÚSICA Nuestra razón de ser es dar voz al español medio, al español de la calle. Al que no se avergüenza de nuestra historia. De nuestras tradiciones. De nuestro rey. MÚSICA Hemos venido a representar a una mayoría patriótica. A una mayoría de españoles. Que se sienten llamados por nuestras ideas. Por vuestros principios. Por vuestros valores. Y por nuestra manera de querer a nuestra patria. MÚSICA Hay que ir más allá. Tenemos que ser muchos más. Al que no se avergüenza de nuestros símbolos nacionales. De nuestras raíces. MÚSICA MÚSICA O ellos o nosotros. O lo de siempre. O algo nuevo. MÚSICA El futuro nos pertenece a los patriotas. MÚSICA MÚSICA ¡España siempre! ¡Viva España! ¡Viva España! MÚSICA 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 MÚSICA